Es un ciclo que se viene realizando hace más de 10 años, es consecutivo, ya es como un ciclo que está reconocido a nivel en la provincia, digamos ya los grupos por ahí ya van para poder participar. Comenzó el sábado 4 con un grupo de la escalera de la Universidad de La Pampa, dirigido por Gustavo Rodríguez, con sueños rotos y pruebas de amor, dos obritas cortas. Después siguió el domingo, continuó el domingo, con Crónicas de un robo, de Grupo Amigarte de Trenel, dirigido la obra por Marta Coiro, y terminamos el domingo con Un aire de ilusión, que es del grupo Es lo que hay, de Eduardo Cástex. Bueno, la importancia de abrirle las puertas al Teatro Pampiano, ¿no? Bueno, sí, creo que eso fue lo que se fue logrando y lo que se fue buscando a lo largo del tiempo, era de poder que participaran los grupos de localidades vecinas y demás que están buscando poder participar o representar y poner sus puestas que por ahí la hacen con mucho sacrificio, entonces por ahí nosotros tenemos la oportunidad de poder abrir las puertas a estos grupos para que puedan venir a participar. La oportunidad para las empresas de teatro están hechas, ¿la gente sabe aprovechar estas oportunidades? ¿Viene a la sala? Sí viene, sí viene. Además tiene que ver con que los grupos, por ejemplo, ponen el costo de las entradas, es un costo de 100 pesos, cada obra, los recaudados se los lleva el grupo, o sea que nosotros no retenemos nada en ese sentido, que también es una buena posibilidad, y es una entrada que es accesible. Bien, ¿me podés contar algo sobre como Un aire de ilusión para este domingo? Como Un aire de ilusión, que es del grupo de, es lo que hay de Castex, es un malabarista, un ex malabarista que sueña con volver a que lo vuelvan a llamar del circo, y a su vez cuenta un poco la relación con Marita, que es su mujer. Bueno, dejamos la invitación entonces, ¿a partir de qué hora? ¿Cómo tienen que hacer para sacar las entradas? ¿Tienen que sacarlas anticipadamente? Las entradas las pueden reservar acá en Médano, 329-300, 329-301, nosotros las reservamos y después ya el grupo se encarga de venderlas, y es el domingo, 20-30 horas.